Música Así es tan anhelada obra para todo el barrio norte donde se van a construir los cuatro consultorios del centro de atención primaria de salud que estamos viendo en el fondo, ya han demolido, han hecho el cerramiento del cerco perimetral y el destacamento de policía con el salón de usos múltiples, una obra muy importante, no solo para el barrio norte sino para toda la ciudad Así que bueno, llegó el momento de iniciar la obra y ya está bastante avanzado en estos últimos 15 días Bien, Senador, incluso ha venido el Ministro Grisum a hablar del tema Se habló en su momento de ver cómo se coordinan fuerzas también con el municipio a partir de algunos otros efectores de que no después abunde algo y que no se entorpezca la labor, ¿no? Sí, lo que naturalmente debería acontecer no solamente en salud sino en todas las materias que se abordan desde el Estado en distintos niveles porque todo lo que aborda el Estado es esencial a los fines de la vida de la sociedad El Estado no aborda cómo administrar una joyería El Estado aborda salud, el Estado aborda educación, el Estado aborda seguridad, justicia Entonces cuando hay distintos estamentos estatales hay que trabajar de manera coordinada A los fines fundamentalmente de que la gente no se la tenga como ping pong yendo de un lugar al otro A los fines de que nunca sea como el cuento del gran monete que nadie fue Y a los fines de otra cuestión que es básica, fundamental en toda regla de una buena administración estatal Que es la buena administración, la buena administración eficiente de los fondos públicos Y eso hace que no se dupliquen las tareas, que no se malgasten los fondos Así que es esencial la coordinación Bien, nosotros recién estábamos apreciando el plano, ustedes Donde va a haber, bueno, la parte del destacamento que va a ser menor por supuesto en superficie Y después todo lo que es el efector de salud que va a llevar la mayor parte de la edificación Sí, bueno, lo más importante con respecto a la parte del área de salud Como que esto está diseñado exclusivamente para salud No es una modificación de una estructura ya existente Acá se va a construir de cero, se va a respetar obviamente la fachada del edificio del Tiro Federal Pero todo el edificio de salud va a ser diseñado para ese fin O sea, no va a ser una casa refuncionalizada O sea, los consultorios, el consultorio exclusivo para odontología Los consultorios de usos múltiples, el office de enfermería O sea, lo importante de todo esto es que va a ser justamente un edificio construido y pensado para la salud Bien, esto comenzó hace alrededor de dos semanas más o menos Nos explicaban qué tiempo de obra estaba estipulado ¿Eso lo tiene ese dato en estos momentos? Sí, son ocho meses de obra Y teniendo en cuenta que son más de 500 metros cuadrados lo que va a tener el total de la obra Más, todo lo que queda del sector al aire libre, de patio Son una superficie y unas tareas a realizar muy importantes Y bueno, la verdad que ocho meses es un buen plazo Y vemos que ya están trabajando a buen ritmo Ya hay modificaciones, ya vemos los avances que se han concretado Y en ocho meses sin duda vamos a estar inaugurando y poniendo al servicio de la gente ya para que lo pueda utilizar Senador, esto genera mucha ansiedad a raíz de un problema que usted lo conoce perfectamente Y es que Cañada de Gómez centraliza dentro de lo que es no solo el departamento de Iriondo Sino también otras ciudades de Belgrano, etc. Un poco lo que es la salud en materia de algún tipo de atenciones cuando son un poco más complejas Sí, ¿en qué sentido vos decís de ansiedad? La ansiedad que genera en la gente, el interés también, podríamos cambiar la palabra Quise decir, digamos, esto es algo... ¿Está todo muy centralizado en la zona sur en el hospital? No, 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 estamos diciendo que Cañada de Gómez en materia de salud Sí, concentra regionalmente Concentra regionalmente y quizá esto por eso genera mucho interés de parte de lo que es la ciudadanía No solo de Cañada de Gómez sino de la zona Sí, entiendo que acá la ansiedad es el tema que abordamos en más de una oportunidad Cuando se fundaron los pueblos en nuestras ciudades El crecimiento, la dinámica de la evolución de la geografía en nuestros pueblos y ciudades Era inverso a la actualidad El Estado venía, hacía la plaza, el juzgado, la comisaría, la iglesia Las escuelas tal vez, donaban los inmuebles para las escuelas, los hospitales, inclusive el cementerio, la plaza Y a partir de ahí se armaba toda la geografía de la sociedad Hoy es al revés, se expanden las localidades y después llega el Estado Así se expandió y se expande Cañada de Gómez hacia el norte Y luego llegó el Estado con educación, con la escuela primaria Ahora está llegando con salud y seguridad Después tendrá que llegar con el Jardín Barlete Colores Con el Centro de Estimulación Temprana Tendrá que llegar con una escuela secundaria Es decir que en este caso, en la actualidad, el Estado va detrás de la evolución No está bien, la planificación debería ser inversa La planificación estratégica, no del nacimiento, sino ahora, de la evolución de nuestras ciudades Debería ser estratégica a los fines de que no haya que ir corriendo la evolución dinámica Que va generando la propia ciudadanía para después llegar con el Estado Habría que planificar de manera coheteña y amalgamada Entonces, de esas perspectivas que hay gran ansiedad Fundamentalmente en los vecinos de la zona norte Que el gran efector de la ciudad de Cañada de Gómez está en el otro extremo Entonces, se viene a cumplimentar con una gran necesidad de los vecinos En este caso de salud y también de seguridad De seguridad, porque Cañada de Gómez también ha crecido hacia el norte Y justamente esto va a ser lo primero que hay en materia de puestos fijos Este destacamento en materia de seguridad Que es algo que también preocupa muchísimo en estos tiempos Usted lo sabe sobradamente Sí, por supuesto, esto también es como que expande la presencia territorial, física De algún modo, que no es lo esencial en la modernidad Desde el punto de vista de la lucha con el delito Lo esencial en la modernidad es la inteligencia La criminalística Esa son la informática, las herramientas virtuales La cuestión del asentamiento territorial perdió vigencia Eso era hace 100 años Hoy los fines de luchar contra el delito de manera eficiente son otros Pero está también la visión del vecino Que también tener el comando radioeléctrico Un destacamento de una comisaría cerca de su casa También le da cierta tranquilidad Y por eso también está acá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!